Cabeldo, ¿qué representa para usted la firma de este convenio, la firma de este decreto con la Alcaldía de Valledupar? En verdad que para mí y como pueblo huigua, nos representa tener claridad que gestionando se logran cosas. Hoy con la firma de este decreto afianzamos pueblo huigua, administración municipal, para satisfacer las necesidades insatisfechas que tiene nuestro pueblo. Ese es uno de los, de la importancia que tiene nuestro pueblo porque lograr este decreto y hacer esta mesa de concertación pueblo huigua, alcalde municipal, aquí gana el pueblo. Y dependiendo la gestión como Cabeldo, gobernador, y el enlace que nosotros tenemos acá, eso nos da que vamos a tener, a lograr las necesidades que tiene en todos los campos, administrativo, político, el pueblo huigua. ¿Cuáles serían las primeras acciones que van a, digamos, a intervenirse? Bueno, sobre primero es el enlace que ya tenemos con, que es la persona que nos va a representar acá en la administración y lo va a nombrar. Ese es el primer, la primera importancia que tiene, tener esa legitimidad en la administración. En segundo lugar, ya tenemos como necesidad lo de las vías con la gobernación, alcalde, que van a iniciar a construirse, creo que quedamos en este mes. Ya inician las vías, ya inician las vías carreteables, Patillal, Teyúmaque. Eso es también uno de los acechos. La agua potable en la comunidad de Teyúmaque, la construcción de unos pozos profundos, porque el agua es muy difícil para traerla del río Vadillo hacia allá. Lo de la educación, estamos mirando en la construcción de aulas escolares, que tenemos una que está muy deteriorada y hay que reconstruirla. Es en el campo educativo, el proyecto que ya está en manos del alcalde, que hay veces muchos creen, el deporte es una de las áreas interesantes y ya ese proyecto lo tenemos dentro de las propuestas mencionadas y lograr la unidad de la juventud del pueblo huívo, que está tan disperso. Eso va a ser algo interesante para nosotros, porque ese acercamiento es importante. Muchos piensan que el deporte no forma parte del ejercicio comunitario y ya ha comprobado que es algo importante para nosotros, porque ya hemos hecho esta actividad y nos han dado muchos resultados, también en la misma parte organizativa.